La Turba Yo estoy pidiéndole a Dios Que haya descansado en paz Que el recuerdo que dejaste Ya nunca podrá olvidarse Para siempre vivirá Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón hay calma Ya me voy a resignar Padre mío, tus hijos, hermanos y amigos Te seguimos extrañando Yo recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Las tristezas compartimos Y reímos y lloramos Adiós amigo del alma En mi corazón hay calma Ya me voy a resignar Adiós amigo del alma En mi corazón hay calma Ya me voy a resignar Hoy te vengo a visitar A la turba donde estás A la turba donde estás Y ya me voy a resignar Si me voy a resignar Que vivimos como hermanos Y ya me voy a resignar